Hola a todos, bienvenidos, soy Mandy y hoy estamos jugando nuevamente a los Sims 4 a trabajar y pues me estaba fijando en esta fotografía de Matías, que la tenía Liberty en su baúl o en su inventario, perdón, y pues está bien coqueto Matías, nunca me había fijado ese, ¿a qué horas le tomo esa foto? En fin, está arruinado esto, lo va a venir a arreglar él, ven arreglalo please, prepara, hoy nos vamos con Matías a comer, ay no, tengo amor, nos vamos con Matías a trabajar porque ya nos tocó el día de ayer con Casey en el episodio anterior y necesito vender todas estas cosas, tenemos 10 fresas, a ver, Vamos a colocar en el mundo como empresa, vender por 40 simoleones, vendamos espinacas por 20 simoleón, vendamos esto, ¿qué es esto? Fíjense para mejorar de cocina, ah, ok, eso no, entonces, vendamos las uvas, 140, ¿qué? Platino, 20, no, es ADN de Kristen, todavía andamos eso, qué asco, en fin, hoy nos vamos, ya se fue Liberty a trabajar, va a trabajar duro, había conocido gente en el trabajo, No, no, enviará en solitario, Casey, voy a trabajar, please, voy a trabajar, ok, quiero ver a quienes conoces Liberty, ¿quiénes conoces? A Joaquín, a Paula, Elvira, Ann, Pilar, ¿qué por qué te cae mal Pilar? Dominic, Chad, Silvia, Francisca Iglesias, a saber quién es ese Francisca Iglesias, a saber quién es, tú tranquilo Matías, come con tranquilidad, ok, las siguientes piezas, cocos comunes, tú vas a ir, ¿Lo reparaste o no? Lo reparó, y entonces, au, por reparar, au, fuya, ok, tan llorón, tan llorón, tan llorón, tú vas a trabajar duro, y creo que a ti ya te van a ascender, Ah, por cierto, anoche, ay, qué fuerte está esto, anoche, que regresamos de la policía y todo, me apareció que Chad tenía un, una, espérate, 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 adiós, 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 Bueno, primero, que había alcanzado el nivel 6 de ejercicio físico, y me alegra muchísimo, y también logró un ascenso como mascota del equipo, Chad lo han ascendido a mascota del equipo, ahora ganará 9 simoleones más por hora, sumados a un total nada menos que 28 simoleones por hora, también ha recibido las siguientes bonificaciones, Ah, espérense, eh, 132 simoleones y nuevas prendas, su próximo turno es a las 2 de la tarde, así que yo voy a acompañar ahorita a Matías, y yo ya vuelvo, Ok, volvimos a Laboratorio Super Sim, y qué es esto, comentario embarazoso, por qué ha tenido que Matías decir eso, ay, nunca les ha pasado, Vamos a mejorar primero, trabajar en bonsai, cuál bonsai, a gusto normal, roca de dragón, el bonsai, cuál bonsai, realizar tu noveno descubrimiento, Mira, ah, qué molestia, qué molestia, qué quieres con Casey, ven para acá, ven hasta acá, eh, qué quiere con Casey, conocer mejor a Casey, Ah, bueno, si te lo puedo cumplir, y este el chero, ay, sí, a ver, ya quieres ir al baño, recién vienes y ya quieres venir al baño, vamos a mejorar esto, Vamos a charrar con robot, jamás, eh, quiero ver, oye, charrar con robot, mejorar rayos sin, ah, control mental, ah, no era esto, Habla ahí con GLaDOS, sí, era esto, ay, ponte, 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 ahí está, Vamos a mejorar control, no te tienes por qué sentir avergonzado, Matías, a veces uno dice cosas que no odian y es normal, normal, tranquilo, Vamos a usar esto luego, ¿y cuál bonsai? ¿Cuál? Vamos a regar aquí, porque esta gente no, de verdad, trabajar en bonsai, ¿cuál bonsai? ¿Cuál bonsai? Juego, ¿cuál bonsai? Aquí no hay ningún bonsai, ¿qué eres tú? Arbusto de margaritas, Sí, 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 yo sé que tienes que ir al baño, arbusto normal, normal, ¿será que tenemos que comprar un bonsai? ¿Qué tal es? Fruta de iniciación, no hay ningún bonsai, ¿será que no está aquí? Ay, se está trabando bastante el juego y no sé por qué, No sé si es desde la actualización, la actualización de enero, es que se traba mucho, desde el episodio anterior estoy teniendo esos problemas, es que se traba demasiado, ando buscándote el inventado bonsai, pero nuestro único invernadero es este, ¿no hay más? Sin rayo mejorar, ok, ¿dónde estás? Matías, perfecto, Empezar control mental para que Sim limpie con gusto, solamente te lo meto otra vez aquí en el inventado, Hola, Glados, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Bastante bien, lo vamos a utilizar en él, vamos a utilizar rayo con... Más opciones, control mental, limpiar, Luego de hacer todos nuestros pequeños placeres de la vida, como es ir al baño, ¿Cuál bonsai? No, no, ¿sigues avergonzado? Ya, ya, hombre, a Chan ni siquiera le importa, Él está tranquilo en casa haciendo ejercicio, lo más seguro, practica bienestar, Basta de brillar cosas ya, basta, me está diciendo que tengo que comprar y que no tengo y que sí tengo y... Un poquito molesto, la verdad, Y no sé qué bonsai hablan, realmente no sé de qué están hablando, Ya fuiste hacia el baño, ya deberías de calmarte con eso, ya estás desapareciendo, Normal, me molesta un poco, Vamos, Ah, ya, Matías, deja de estar de ridículo dramático, Vamos, No sé qué está pasando, Ok, los sonidos están extraños, Ya te empieza a trabajar dentro... Ok, perfecto, realizar tu noveno descubrimiento, ¿Qué es esto? Necesito que pase a un estado de ánimo centrado, Pero no sé cómo, no recuerdo cómo cambiar el aura, Vamos a ver, Practicar análisis, A ver, quiero ver, Tablet, 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 Suero de comida sintética, Suero picante extremo, Suero picante de... Suero de aceite de serpiente, Conservador de impulso, Rayo flotante, Antena para volcar, Ya tenemos todo eso, Nos falta el noveno, De análisis dental, Ajá, Vamos, Es que necesita estar centrado, Para poder... Perdón, Para poder realizar algún descubrimiento, Algo de eso tendrá aura, Trabaja duro, Trabaja duro, Eso solo sirve para ver, Darse una ducha, Ok, Darse una ducha reflexiva, Deja eso, Y ven a darte una ducha reflexiva, Si te tenía que haber llevado, Perdona, Nuevo elemento encontrado, Cidrolino, Ok, Genial, Matías, 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 Ya tiene una ducha, Oh wow, Aún no sabía que ese era del baño, Genial, Ven, 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 Higiene inspiradora, Higiene inspiradora, Realizar un descubrimiento científico durante la ducha, Eureka, Matías, Darwin ha realizado su noveno descubrimiento, Se le ha ocurrido una idea para la máquina de clonación, Y lo ha anotado Genial Haz clic en el botón de la libreta situada Vámonos para arriba Porque quiere que hagamos contacto alienígena Y a mi me parece excelente Porque Ay Dios mio que extraño es el juego Porque yo no quería crearme El sim Quería irme por los viejos tiempos A no crear el alien Es más Dentro de lo que yo quería hacer con Matías Si es que él fuera alienígena Pero luego me di cuenta de que no se podía Y esto está trabadísimo Ok, cada vez que salgo del laboratorio Se traba el juego Está bastante extraño No sé que está pasando A ver, vámonos a ir acá Nos vamos a ir acá Oh cielos No hemos avanzado nada Y ya nos vamos a ir Ay, tranquila Relacionarse con compañeros Pausa No sé qué está pasando Colocar en el mundo No sé de qué bonsai habla tampoco Colócalo Colócala Ok Vamos a contactar alienígenas Vamos a cerrar esto Ciérrate Uy, que extraño está todo esto Esto traerá a los alienígenas Hasta abdus Sí, el juego está súper extraño Iniciar conciencia en el barrio Ok, vamos a iniciar conciencia colectiva Efecto noqueador Ciudad Furiosa, Ciudad Feliciano Muy buenos Y algo me decía sobre el noveno invento Esto está súper raro Máquina de clonación ¿Para qué necesito? Ah, bueno, pues está todo bien Vamos a inventar dispositivo La para flotante, bla, bla, bla No Vamos a inventar dispositivo ¡Ah! ¡Qué rayos! Solo tengo uno No me había fijado Necesito un cristal común Así que le voy a pedir a uno de mis compañeros de trabajo Que me dé un cristal común Pedro metal, pedro... ¡Perdro, bla, bla! ¡Perdro, bla, bla! Acciones ¡Perdro, bla, bla! Ordenar a compañeros de trabajo Ordenar a... No analizar cristales Eh... Pedir un... ¡Perdir un cristal! ¡Oh, sí, los, ahí está! Ok, Liberty le ha salido de trabajar Y por si fuera poco ha rendido maravillosamente Perfecto Eh... Actúa por tu cuenta Ok, eso es para hacer la ciudad feliz No... No son aliens Porque me estaban diciendo que parecía contacto alienígena Pero no Es como una lluvia feliz O algo así Es para hacer felices a las personas Ok Eh... Inventar para... No Ok, toma Aquí tienes un cristal Perfecto Inventar dispositivo ¡Máquina de clonación! ¡Vamos! ¡Inventala! Deja de platicar con ella Ya te doy el cristal Ya estuvo Ya, ya, ya Eh... Quedarse hasta tarde Ok ¡Ay! Esto es un gran avance para mí ¡Woo! Ordenle al compañero a analizar metales Ah, bueno, eso también podemos hacerle a Silvia Alonso Ordenar, analizar... Metalizaciones Metales Después de eso Ahí hacemos la maquinita Ahí hace la impresión en 3D glados Se vuelve a trabar Ok Mejora tu habilidad de ejercicio físico Y tu... Ah, actúa por tu cuenta Es súper mal, mujer Súper mal ¡Vamos! Ok, lo unió todo Ahí está soldando ¡Ay, qué fuerte está esto! Suéldalo Suéldalo ¡Suéldalo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! En serio No me espero por clonar a Silvia Dos mujeres iguales Y si clonamos a Libertín ¡No, mentira! ¡Mentira! No lo vamos a hacer ¡Vamos! Ok Genial ¡Pam, pam, 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 pam! Matías ha inventado una máquina de clonación ¿Qué podrá con él? Anastrala Fuera del creador de inventos Y a continuación arrastra objetos para... ¡Uuuh! Arrastra objetos Para ella Y selecciona clonar Ok Ok Objetos ¿Qué podemos clonar? Todavía no podemos clonar a alguien, ¿verdad? No, no podemos Ve al baño, mujer, ve al baño ¿Podemos clonar la antena parabólica? No ¿Podemos clonar esto? No Eh... Clonar objeto ¿Pero qué objeto podemos clonar? ¿Cositas pequeñas? ¡Ah! Clonar objeto Realizar control mental para que cambien de atuendo ¡Ay, Matías! ¡Qué objetivos más chafas! A ver Control mental Cambiar atuendo A deporte ¿Lo clonaste? Sí, lo clonó Pero parece que algo no ha salido bien en la clonación Este es un cubo de materia de rudentamiento corriente Y este es otra cosa completamente diferente Es un metal musical Así que no nos ha servido de nada Y si solo tiene un simoleón Y esto nos lo vamos a meter aquí Y esto lo vamos a vender Un simoleón Al menos Realizar compañeros de trabajo Eh... Más opciones ¿Ya se van? ¡No te vayas! Necesito que te cambies de atuendo ¡No te vayas! ¡No te vayas! Antena parabólica ¿Otra antena parabólica? Inventar dispositivo En salvador Ni siquiera tenemos Tenemos que conseguir metales ¡No! No te vayas ! Que pesado eres A él también Ah... Es que se cambie A... Aparadami Pobre hombre ¿Cómo te llamas a todo esto tú, compañero nuevo? ¿El nuevo? Raúl Blanco Lo siento tanto La jornada de Matías está a punto de... Ok, espérate Necesito que alguien más cambie De su atuendo ¿Ya se fue? ¿Ya se fueron? No No Luego de eso, aquí va a ser nuestra oficina ¡No! ¡Ay! Con razón no lo lograba ¡Ah! ¡Ah! Rayos ¡Ah! Ok, sí, sí se puede Ok, vamos a analizar un metal Analizar un metal Analizar, analizar Analizar colección Analizar metal musical Apúrate, Matías, apúrate Porque no podemos hacer mucho Es decir No pudimos hacer tanto ahora Me molesta un poco Ojalá y podamos hacer contacto alienígena De verdad quisiera hacer contacto alienígena Ok, ya realizamos nuestros objetivos del día Y solo tenemos Necesitamos 10 descubrimientos ¡Ah! Pero esa ducha está buenísima Voy a venir a bañarlo acá Para que Haga descubrimientos chéveres Analízalo Creo que no nos alcanzará el tiempo Ay, qué pronto Si es que ya es bien tarde ya No, metal encontrado Perfecto Matías Ay, perdón Ok, dinero ganado 843 simuliones Perfecto Ok, ya iban a disculpar si canté Y espero haberlo cortado Porque De verdad No me gusta que me escuchen cantar Pero bueno Eso ha sido todo por el día de ahora Espero que esto esté sirviendo Es decir El contacto alienígena Nos esté ayudando un poquito Porque yo realmente no quería Crear un alienígena Desde el creador de sims Y les voy a explicar Desde que Desde que Pensé en crear A estos dos sims Dije Ah, voy a hacer que Matías sea un alienígena Pero la verdad es que El transcurso de la historia No sería el mismo Sería como más Ay, bueno ya está un alienígena Y ya O sea Le quita un poquito de emoción A mi punto de vista ¿Verdad? Cualquiera puede pensar diferente Así que Para no hacer este video más largo Espero que les haya gustado Si es así Regálenme un me gusta Suscríbanse a mi canal Síganme en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!